Nos encontramos en plena sequía, pero existen angelinos que riegan el día y la hora que no está permitida. Se dan el lujo de tener rociadores en mal estado o están lavando la banqueta con agua potable. Y eso se paga con multas. Esas son diferentes cosas por las cuales se le puede multar. Entonces de 200 dólares va a subir a 400 y de 400 va a subir a 600. Al punto de que se le puede completamente restreír el agua, que no queremos llegar a ese punto. Escuche bien, el Departamento de Agua y Energía no solamente estará atento a las denuncias, también patrullarán las calles buscando irregularidades para amonestar a los infractores. Y aquí, si es el día equivocado, si es el tiempo equivocado, si está corriendo el agua por la calle, si están lavando la banqueta y si hay otra alguna violación aquí la pondría. Y esto, cuando llego a la oficina, entonces busco de que si no ha visto, no ha visto, no ha habido reporte anterior. Y en el otro lado de la moneda se encuentran las personas que aman a los jardines y siempre quieren ver los verdes. Aseguran que regando las plantas y el césped, una vez por semana estarían destinando a los jardines. En terminar así, completamente resecos. Pueden regar a mano, al regar a mano con una manguera que tiene para poder apagarlo y prenderlo automático, eso se puede regar, no necesariamente se va a morir todo. Sus plantas pueden regar cualquier día, mientras no sea entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde. El gobernador Gavin Newsom fijó una meta para que los residentes reduzcan voluntariamente el consumo de agua en un 15% en Los Ángeles. Y aunque solo alcanzamos el 9% de ahorro de agua, son buenas noticias. Agua que no has de beber, déjala correr, es el dicho que no es bienvenido en Los Ángeles, California, y se paga con sequía, pero en el bolsillo. Cada gota cuenta y todos juntos vamos a salir de esto, pero sí ocupamos hacer de nuestra parte. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticiero Estrella TV.